¿Cuál es la primera maestra de canto? ¿Cuál es la primera maestra de canto? Sí, pues justo con mi primera maestra cuando empecé a ir a clases con ella, que fue como a los 18, 19 años, sí, ahí empiezas a sentir algo aquí que dices, es que es esto y no hay de otra que él le hace. Primera maestra de canto y pues ella fue la que me introdujo al mundo de la música y obviamente la música una vez que entras ya no te deja salir, está como que aunque tú te medio alejas un poquito pero te jalan. Entonces fue así allí en Guadalajara porque encontré también un grupo de amigos, una asociación que hacían cursos de apreciación operística, uno de ellos ahorita es el gerente de la filarmónica de Jalisco, son gente que están muy metidos en la cultura, yo me los encontré y bueno ahí me enteré de todo esto, pues toda mi infancia en general, sí mi infancia pues es que las cosas que te quedan grabadas para toda la vida, que son las cosas que vives en la infancia, están ahí ¿no? los colores, los olores, los sonidos, la humedad que hay allá, son cosas que te quedan grabadas a cualquier lugar que vas, están siempre ahí ¿no? y finales de 2015 me fui a Italia y comencé a estudiar un máster en el Conservatorio Luigi Boccherini de la ciudad de Lucca, allá en Italia, entonces obviamente 2016 fue un año de cambios fuertísimos, porque por primera vez empecé a vivir en el extranjero ¿no? y pues también un montón de proyectos, un montón de conciertos, todas las cosas nuevas con el idioma, con la cultura nueva, sí realmente el 2016 fue muy muy fuerte. Bueno, es una institución educativa, de hecho muy muy vieja, Luigi Boccherini, estamos en un edificio igual muy antiguo, porque toda la ciudad de Lucca es tipo un pueblito medieval, amurallado, tiene toda una muralla alrededor y está muy bonito porque se puede caminar, andar en bicicleta, y pues el conservatorio mantiene toda esta tradición y toda esta cultura de la música italiana antigua ¿no? han estudiado un montón de músicos importantes ahí en ese conservatorio, es pequeño, es pequeñito, pero por ejemplo hay ya varios mexicanos estudiando ahí, hay profesores muy buenos, hay de todo, muy pocos. Bueno, como dije antes mis papás son profesores, entonces siempre ellos me enseñan, estuvieron siempre muy ocupados porque trabajaban todo el tiempo, porque la situación era difícil para ellos para poder darme una educación, pero yo aprendí mucho de ellos con el ejemplo, porque yo vi como ellos trabajaban bastante, eran apasionados en lo que hacen en su trabajo, tanto que ahorita todavía no se jubilan, y ya están ahí, ya se deben jubilar, pero mi mamá como que va en crisis el pensar que va a dejar de trabajar, porque es apasionada, los chavos están siempre ahí atrás de ella, porque ahorita es como maestra de pintura ¿no? Están siempre detrás de ella, los ayuda, ha apoyado a mucha gente, entonces ver esa pasión con la que hacen su trabajo, esa entrega, me enseñó todo, la importancia que siempre me dijeron de estudiar, de estudiar los idiomas, me llevaban aquí, allá, clases de esto, clases del otro, y me siguen todavía apoyando, eso me hizo darme cuenta de la importancia de la educación, de la importancia de saber cosas, eso te lleva a lugares que no te imaginas, y siempre viví eso, viví como apoyaron siempre a gente, a jóvenes para que estudiaran también en casa, siempre había gente que era apoyada por ellos, y nada, eso, entonces ves como ese interés de la gente, de jóvenes, y eso me da mucho gusto, que sí, Tabasco tiene muchas cosas para mejorar, pero hay gente que está interesada en hacerlo, y jóvenes que están interesados en crecer, entonces eso me ha hecho sentir muy bien, muy orgullosa digamos, invito a toda la gente de Tabasco, que me escuche, a que se abran las nuevas posibilidades artísticas, culturales, de todo tipo, igual literarias, musicales, porque eso es la única cosa que nos va a hacer crecer como personas, y que es la única cosa que nos va a hacer mejorar también como seres humanos, porque ya sabemos cómo está toda la situación afuera, hay cosas que quisiéramos cambiar, pero parece ser que es más grande y más pesado que nosotros, pero a veces es con cosas pequeñas que son cambios aquí en la mente, que la música te puede dar, que leer te puede dar.